Pa' que la cosa es parte de la playa y mirar el campo a la cintura Tiene bajando del cielo, la cara y la guacamaya Es la luna, el es amor, a mí y también a la playa Este ritmo más lexioso, los nosotros y yo los monto Acerca en el palcamuelo, pa' darte la canción del oso El chute me lo permite, el pego y la rosa El ritmo más lexioso, el pego y la rosa Levanto el banchero y se puso los ojos, el pego y la rosa Este lujón está gualmantoso, el pego y la rosa Con el cambio de la salsa, girante y canta El pego y la rosa Aquí con elante, el pego a la pala y el tono El pego y la rosa 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 Salsa para mí, salsa para ella, tenga mi perro y ganoso Los primeros viven a gente con paciente y goloso Se ve muy ganoso A mi vida mantenga, en el cambio de santo Se ve muy ganoso A mi vida mantenga, en el cambio de santo Se ve muy ganoso Caliente, bebé A mi vida mantenga, en el cambio de santo A mi vida mantenga, en el cambio de santo